Es un honor volver a ver a una querida amiga, una querida cantante, Paloma San Basilio. Muchas gracias. Felicidades por los 50 años. Sí, porque la verdad es que no se cumplen todos los días. Parece que no, pero son unas cuantas décadas y estoy encantada de haber podido hacer un recorrido tan largo. ¿Qué novedades tenemos para... se va a presentar próximamente en la zona triestatal, en estos conciertos que están por todos lados ya? Sí. Bastante ventas. Sí, la verdad es que es un concierto con muchísimo cariño para que realmente haya un... se deje una huella en esta última... Es un concierto muy bonito, audiovisual, donde hay un punto teatral, donde hay unas luces espectaculares, unos músicos maravillosos y yo creo que va a ser una reunión donde todo... Así que estoy con muchas ganas de empezar. Bueno, conozco todo su repertorio, soy fanático, soy yo. Usted lo sabe que los hemos visto muchas veces. ¿Cómo surgió esa idea? Porque de vez en cuando oyes canciones de gente, de nuevos compositores y te gustan y notas que hay algo ahí que llama la atención y yo creo que... ¿Bateó todos los récords? Muchísimo. ¿Usted pensaba eso? No, ni idea. Yo hago las cosas porque las siento, no pienso ni en el marketing ni en que salga ni que se viralice ni nada de eso. Realmente son canciones que te impactan y te gustan y cuando te las pones en tu piel notas que tiene una melodía bella, que tiene algo que tú puedes modular a tu manera y eso fue lo que hice con Despacito. Esto es para Grupo América de Honduras. ¿Qué experiencias ha tenido Honduras? Bueno, pues maravillosa. La verdad es que siempre que hemos ido, los conciertos han sido fantásticos. Es un país espléndido. A mí me encanta toda la franja porque tiene una belleza tanto de paisaje como de gente, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho hay una persona que trabaja en mi casa que es hondureña, así que me llevo muy bien con los hondureños. Aparte de eso, ya por último, quiero que el pueblo de Honduras la quiere mucho. Todos los hondureños tenemos muchos recuerdos suyos, esperamos verla pronto y que Dios la mantenga así de linda, bella. ¿Son 50 años? Pues sí, más, más de 50. De trayectoria. ¿Cuál ha sido el secreto? Porque usted también ha estado en obras. ¿Eso le ha ayudado también? Sí, muchísimo. Yo creo que las obras de teatro te permiten aprender muchísimo, te permiten, te refrescan, te obligan a un ejercicio de trabajo especial, de aprendizaje, de compartir el escenario con otros actores. Y yo creo que eso es fantástico. Así que bueno, ojalá en esta gira podamos, en una parte que empezaremos en mayo, podamos volver a Honduras. Quiero volver a visitar esas ruinas espectaculares. Ruinas de Copán. Totalmente. Y creo que me quedé impresionada cuando las vi, porque además, cómo se mantienen, en qué estado tan maravilloso. Son países que hay que visitar siempre, por lo menos una vez. Muchas gracias. Eso es muy importante. Y va a España a ganar la Copa. Hombre, digo yo, digo yo. Pero bueno, mira, si no ganamos no pasa nada. Los chicos lo están haciendo muy bien, son gente muy joven, trabajan en equipo. Y os digo una cosa, lo importante no es ganar, lo importante es hacer lo mejor posible tu trabajo y disfrutarlo. Muchas gracias, Paloma. Soy Carlos Echaín con Paloma.